En Panamá son las dos de la tarde y les traemos las noticias al instante. En estos momentos la cruzada civilista se está manifestando por las calles de la ciudad de Panamá. Muchas personas están moviendo sus pañuelos blancos y cantando consignas contra la dictadura del general Manuel Antonio Noriega. El país está en una crisis política importante. La tensión entre los partidos opositores al régimen de las fuerzas de defensa sigue aumentando. El pueblo clama por su derecho a manifestarse y su derecho a vivir en paz. ¡Buenas! Buenos días. Dígame. Hola, buenos días señora. Estamos ofreciendo estas enciclopedias de la marca educativa. Tiene ilustraciones y son muy completas. Ay no mami, gracias. Ya tenemos. Ah bueno, gracias. Y disculpe las molestias. No, no es molestia. Que estén bien. Cuidado por ahí. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Hijo, ya está en la comida. Noticia de último minuto. A nuestra redacción están llegando informes de lo que está pasando frente a la Iglesia del Carmen sobre la vía España. Las personas corren desesperadas porque han llegado las unidades antimotines disparando gases, lacrimógenos y cartuchos de perdigones. Ya se reforman los primeros delitos. Aún no tendremos a un desastre. Se están dando detenciones en plena calle de forma muy lenta. En modo de formación nos indican que los goberman han ingresado a la Iglesia del Carmen y han sacado a los señores ayeres con golpes. Las protestas se han trasladado a los partidos de la ciudad. Las protestas se han trasladado a los partidos de la Iglesia del Carmen y han sacado a los partidos de la Iglesia del Carmen. y han colocado barricadas, cociadas, incendiadas, pero los goberman pasan sin detenerse. Niña, niña. Ay, ay, señora, tengo mucho miedo. Ay, óralo, por favor. Ay, señora, tengo miedo. Por el muro, por favor, por favor, ven. Por el muro, por favor. Por el muro. Venga, venga. Ay, cuida. Víctor. Víctor, no me hago. Víctor. Víctor, ven. Les recomendamos quedarse en sus casas Recuerden, no salgan de su casa Víctor, ven Víctor, no los mire Víctor, ven No, 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 no ¡Cállame! ¡No, no! ¡No me lo pierdas! ¡Pico! ¡Ay, no! ¡Esto es para que cuidan a sus hijos! ¡Ay, eso está metiendo el ojo! ¡Hay que cerrar la descarga! ¡No! ¡No! ¡Víctor! ¡Llévatelo por el baño! ¡Por qué mierda, tía! ¡No estoy en mi casa! ¡Eh, pelaito! ¡Eh! ¿Qué es lo que les pasa? ¡Ustedes no respeten! ¡No soy una señora! ¡Allá hay rey niños! Señora, métase a su casa y no jodas. ¿Estás en su casa de qué? ¡Respeten! ¡Respeten! ¡Más falta tiempo! ¡Qué es lo que les pasa, hermano! ¡Ciérdense, tu baño! ¡Eh, señora! ¡Eh, señora! ¡Eh, señora! ¿Qué le pasa? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, señora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Señora, qué sentadilla. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, mi amor. Tranquila, mami. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Carmen. Y él es mi hijo, Víctor. Cuatro, cuatro, cinco, seis,ấn, funds, y, puedes ver. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.